La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó el rescate de 18 personas menores de edad presuntas víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, violación y trabajos forzados. Mediante un comunicado, la Fiscalía indicó que estas personas fueron detectadas a partir de una inspección en una huerta de arándanos en el municipio de Salvador Escalante. Destacó que la revisión en el sitio se realizó a partir de datos contenidos en una carpeta de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos y libertad de expresión, a través de la Unidad de Investigación de Delitos de Trata de Personas. La vocería de la Mesa Estatal de Seguridad de Tamaulipas informó sobre el ataque que sufrieron elementos de la Guardia Nacional a manos de integrantes del crimen organizado que dejó como saldo a un estudiante de la Universidad TecMilenio herido. De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró cuando los agentes patrullaban por la colonia Los Arcos en la carretera general Bravo-Reinosa, que conecta Tamaulipas con el estado de Nuevo León. Producto del enfrentamiento entre criminales y Guardia Nacional, un joven estudiante de la Universidad TecMilenio fue alcanzado por uno de los proyectiles, por lo que fue necesario trasladarlo a una unidad médica para atender sus heridas. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, aseguraron más de 2.600 kilos de marihuana que estaban ocultos en un almacén subterráneo localizado en el municipio de Santa Cruz, en el estado de Sonora, como parte de las actividades de inteligencia para detectar organizaciones criminales en citada entidad federativa. El personal militar obtuvo información que en el municipio de Santa Cruz se efectuaban actividades ilícitas y por ello se intensificaron los patrullajes de vigilancia en el poblado San Lázaro del mismo municipio, localizando un almacén subterráneo. Los candidatos que requieran seguridad deberán solicitarla a través del Instituto Nacional Electoral y ésta se dará acorde al nivel de riesgo y urgencia en el que se encuentre la persona solicitante. Según el acuerdo entre el gobierno federal y el organismo, el INE comunicará el esquema de seguridad a los partidos políticos nacionales y equipos de candidatas y candidatos en su caso, informó la consejera presidenta Guadalupe Tadej. Destacó que será el instituto quien informe a los partidos políticos sobre el protocolo y la disposición del servicio. Las y los candidatos solicitarán el servicio al INE y éste instituto informará a la mesa de seguridad sobre todas las solicitudes que se ingresen para que se cubra el servicio. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este viernes a los conacionales que viven en Estados Unidos a que en las próximas elecciones no voten por candidatos que estén en contra del pueblo de México y que den su voto al aspirante presidencial que se comprometa a regularizar la situación migratoria de los mexicanos en ese país. Cuestionado en su conferencia de prensa diaria sobre el anuncio hecho a la víspera por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, sobre la orden del envío de elementos de la Guardia Nacional y la estatal a la frontera de Texas con México, para ayudar a este estado a detener lo que llamó la invasión de migrantes por la frontera sur. López Obrador pidió no votar por políticos que difundan mentiras sobre nuestro país.